¡Viene Bizarruel por adentro, va Baja Mist también, la metieron adentro, viene Bizarruel, no puede llegar, la izquierda, la pelota Ferreira, ¡pégale! ¡Ferreira! ¡Muy bien, trípode! ¡Ya la controla Bizarruel! ¡Cambia toda de memoria, mira Bizarruel! ¡Oh, mira cómo la mató Leo Ferreira! ¡La baja Ferreira! ¡Antonio! ¡Cambiarse! ¡Se proyecta Andrisi! ¡Se perfila Andrisi! ¡Centro de Andrisi para Ferreira! ¡En el mano a mano! ¡Con el otro número no sé quién la amas! ¡La cambia de frente! ¡Sí, para bajarla de cabeza! ¡Lo perdieron, eh! ¡Lo perdieron por poquito! ¡La aparición en soledad de Ferreira! ¡Se viene Antonio ante la marca de Fascioli y la saca! ¡Ferreira! ¡Avanza Ferreira! ¡Ante la marca de Torres! ¡Centro de Ferreira y está Baja Mist! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Instituto! ¡Aparece Baja Mist! ¡Tras el centro de Ferreira! ¡Media altura! ¡Ensayando una pirueta! ¡Primera variante! ¡Primera variante! ¡En el equipo visitante! ¡Que rápidamente encontró el descuento! ¡Si no! ¡Era otra la victoria, ¿no? ¡Arce! ¡Ferreira! ¡El centro de Vizarruel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto! ¡Se hizo ancho por la derecha Ferreira! ¡Envió el centro de la muerte! ¡Y anticipó a Medio Mundo! ¡A la gloria para hacerlo Endrici! ¡Vizarruel! ¡La pide Ferreira! ¡Centro de Vizarruel! ¡Le queda Ferreira y está el primero! ¡Saca esa pelota Pérez Guedes! ¡Tenemos acción en el Mario Alberto Pérez! ¡Juega Instituto de un lado! ¡Santa María del otro! ¡Ferreira! ¡Ferreira! ¡Vamos Javis! ¡Metida dentro del área! ¡Sils! ¡Antonio! ¡Un rebote en el oro de Jiménez! ¡Lo espera DF! ¡La unidad de cuatro! ¡No será riesgoso! ¡Allí va Instituto! ¡Por la derecha! ¡El enganche y la falta! ¡Mira que falta tonta la quinta de Jiménez! ¡Allí muy cerquita del área! ¡Se cruzó para hacer efectivo Damián Arce en 2.30! ¡Mita pura! ¡Mita pura! ¡Mita pura! ¡El centro que viene! ¡Gana esa pelota Antonio! ¡Pelota para Castillejos! ¡Apertura para Ferreira! ¡Quiere cerrar el partido Instituto! ¡Ferreira! ¡Centro de Ferreira Castillejo! ¡No aparece nadie! ¡Otro buen centro de Leo Martín Ferreira! ¡Espera Arce! ¡Espera Arce! ¡Mal pase de Baja Mitch! ¡Se quedó corto en la entrega! ¡Va Ferreira! ¡La pide Pino! ¡La pide Pino! ¡El centro que viene! ¡Va Pino! ¡Va Pino! ¡Va Pino! ¡La pelota que dio en Alegre! ¡Sigue Baja Mitch! ¡Cambia para buscarlo a Ferreira! ¡Domina Ferreira! ¡Engancha Ferreira! ¡Levanta el centro! ¡Centro de Ferreira para Castillejo! ¡La baja Castillejo! ¡Y está! ¡Arce! ¡Baja Mitch! ¡Arce! ¡Paso Ferreira! ¡Paso Ferreira! ¡Lo vieron a Ferreira! ¡Llegó Ferreira! ¡Bien pisado! ¡El centro atrás! ¡Lo fue desviado finalmente por Barzotini! ¡Qué bien lo encontró a Arce! ¡Está a la pisa! ¡El número 10! ¡Lo marcan 3! ¡Buena apertura sobre el sector derecho! ¡La proyección es de Leonardo Ferreira! ¡Se impone el centro! ¡Viene el envío de Ferreira para Castillejo! ¡Con lo justo! ¡Ahí está el rebote! ¡Se lo perdió Baja Mitch! ¡Jugando para Villarruel! ¡Entregándola para Arce! ¡Arce! ¡Todo bien Arce! ¡El centro que viene de Ferreira! ¡Ahí está Pino! ¡Pino! ¡Llegó primero Bolsen! ¡Una caída! ¡Siete goles a favor! ¡Seis en contra! ¡Para el equipo de Tete Quiroz! ¡Que va por la calle derecha con Ferreira! ¡Llegó Ferreira! ¡La pide Baja Mitch! ¡El centro es bueno para Pino! ¡Se interponía en el camino! ¡Garro! ¡Comandando la ofensiva de Instituto! ¡Últimas imágenes en Alta Córdoba! ¡Estamos 1 a 1! ¡Arce! ¡Paso Ferreira! ¡Quedaron pagando 2 de Quilmes! ¡Va Ferreira! ¡Se plantó! ¡El centro que va Castillejos! ¡Que por ahora suma de A3! ¡Le gana Santa Marina en el Kempes! ¡Lubis a través de la pantalla de Teixe por play! ¡Baja Mitch! ¡Va Baja! ¡Jugó para Pino! ¡Pizarruel! ¡Pizarruel! ¡Puede disparar! ¡Jugó para Ferreira! ¡Ahí está Ferreira! ¡Es un golazo! ¡No! ¡Sils! ¡Lo pone a correr ahora Ferreira por la derecha! ¡Ferreira la levanta! ¡Va para Freitas! ¡Cabezazo! ¡De Castillejos! ¡Estamos en el Kempes! ¡Ferreira! ¡Muy buena bocha para Garro! ¡Espera Castillejos! ¡Le entregó para Baja Mitch! ¡Baja Mitch! ¡El centro no es bueno de Baja! ¡Le queda Ferreira! ¡Va Ferreira! ¡Remate! ¡Va el pelotazo largo de Trípode! ¡Arriba viene para buscar a Arpen! ¡No va a llegar! ¡Llegaba Insúa que va! ¡Gana Prost! ¡La pelota ya la tiene Breguedes! ¡Levanta! ¡Para aquí corre Ortigosa! ¡Ante la marca de Ferreira! ¡Se para Filo Ortigosa! ¡Coloca bien el cuerpo! ¡Y gana la posición Ferreira! ¡Saca Ferreira! ¡No podía! ¡Cuando iba al piso Ortigosa! ¡Va la izquierda Freitas! ¡Ahora la derecha! ¡Cabezazo! ¡De Subares! ¡Al piso va Ferreira! ¡Clausurando su andar y vel! ¡Cuando arremetía Cuello! ¡Tiene buen pie porque tiene buena visión! ¡Por todo eso! ¡Roscaniel que la va sacando! ¡Viene por aquí Jordana Fergonzi que busca! ¡No hay infracción! ¡Se viene por aquí Pardomo! ¡Van al piso! ¡Le quitan muy bien la pelota limpia! ¡Limpia Ferreira! ¡Muy bien! ¡Viene Garro! ¡Paguirre! ¡Pelea la pelota! ¡Para Caballero! ¡Raya final! ¡Viene en centro! ¡Llegaba Heridas! ¡Llegaba también allí Nadal! ¡La otra jugada de peligro! Generada por Instituto que no pudo definirarse Tras el centro del izquierdo de Luis Arruel ¡Cabezazo de Ferreira! ¡Imaginate con todo esto! ¡Bolónquil! ¡Señores! ¡Juan Cruz va! ¡Allardino viene por adentro! ¡A ver Jordana va también! ¡A ver qué pasa con esta! ¡Remata el árcono! ¡Por ahora no! ¡Se frenó! ¡Bueno! ¡Otro freno más! ¡Cuántos frenos! ¡No va a pasar ahora! ¡Y la pierde! ¡Sí! ¡La perdió finalmente Watson! ¡Y se viene otra vez Santa Marina! ¡Y van y vienen como todo el segundo tiempo! ¡Ferreira al piso! ¡A barrer! ¡A extifar la pelota! ¡A arrojarla a un costado! ¡Echá carita! ¡Salida rápida del trípode! ¡A correr ahora! ¡A correr ahora! ¡Buen cierre de Ferreira! ¡Buen corte! ¡La tiró fuera! ¡No quiere complicaciones! ¡Si en la película del partido del final lo pagará caro o no! ¡Allí va Antonio! ¡Ferreira que no puede! ¡Venegas que va habilitado! ¡Gana nueve! ¡Traba Ferreira! ¡Envía por un costado! ¡La pide Lucero! ¡Juega con Iacobellis! ¡Cerca está Cardoso! ¡Siempre Iacobellis! ¡Inténtate la marca de Ferreira! ¡La gana el hombre de Instituto! ¡Y después la falta! ¡Del jugador de Albois! ¡Medio campista! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Tocá! ¡Por ahí sin participar en el del juego! ¡No! O sea, un administrador de pelota ¡Bien Ferreira! ¡Se la pece y jugó a Mariano González! ¡Jugó Arce! ¡A Celis pica Iacobellis! ¡Por también va a llegar Cardoso la pelota! ¡Primero por Iacobellis! ¡A ver si logra encontrar espacio para sacar el centro! ¡Lo va a esperar a Cardoso! ¡Siempre Iacobelli! ¡Lo marcan dos! ¡Intenta pasar! ¡Con un caño sobre Ferreira! ¡Que logra evitar el tiro de esquina! ¡No así el lateral! ¡Centro de Illavale! ¡Para Torres! ¡Saca de cabeza Ferreira! ¡Estoy solo! ¡Apareció Arce! ¡Con todo el arco a su disposición! ¡Para ponerlo bajo el techo de Piola! ¡Ferreira! ¡El conjunto de Floresta! ¡En verdad se lo dio! ¡La gloria! ¡Devuelve de cabeza Andrisi! ¡Al medio la metía Arce! ¡No había nadie! ¡Este es Facundo González! ¡La buena marca de Ferreira! ¡Erpen! ¡Mastica bronca! ¡Ni él entiende qué quiso hacer! ¡Cuando justamente había hecho todo! ¡No bien! ¡Muy bien! ¡Le falló la definición! ¡Ni más ni menos! ¡Cuando tenía que impulsar la pelota al fondo de la red! ¡Ya sin arquero! ¡Ferreira que reclama falta! ¡En la cuarta empató con el Boyle visitante! ¡Y viene de ganarle a Chacarita en la fecha pasada! ¡3 a 2! ¡En condición de local! ¡10 puntos hasta aquí! ¡Para el equipo de Saba! ¡Con este poroto que se trae de Córdoba! ¡Cero a cero estamos! ¡Paredes! Y en 15 minutos al Magro y al Boy 0 a 0 ¡Levanta Paredes! ¡Se viene Hortigosa! ¡Retrocede Ferreira! ¡Gana el Instituto! ¡Otra que verde! ¡Viene Maduradito! ¡Pelota que viene buscando allí en el fondo Venegas! ¡Tarta de pelear! ¡Bandoso a la marca! ¡El último a quitar allí es Ferreira!